En la firme decisión de hacer una ley de ingresos equilibrada, una ley de ingresos que tiene planteamientos de justicia social, que tiene planteamientos muy importantes en beneficio de mejorar la administración pública. Creo que es importante poder ver que se hizo un análisis muy responsable y que hoy los ediles han sacado una votación unánime y que se ha hecho en base a un gran cabildeo y a una gran discusión y debate. Gracias. Gracias.